En este vídeo tutorial vamos a ver cómo se instala BrightonSite 4 y cómo crear las citas y la bibliografía en un trabajo científico. Antes de instalar BrightonSite, asegúrese de no tener abierto ningún documento de Word. Estas son las características de la herramienta y los requisitos técnicos. En el menú Herramientas de Redworks, hacemos clic en BrightonSite para descargar el archivo compatible con nuestro ordenador. Una vez instalado BrightonSite, reiniciamos el ordenador y abrimos un documento de Word. En la barra de herramientas de Word aparece un menú nuevo que se llama Redworks o ProQuest, según la versión descargada. Desde aquí, hacemos doble clic en Iniciar sesión y nos logamos con nuestro usuario y contraseña de Redworks. Automáticamente, se sincronizan los datos de Redworks en Word. Elegimos el formato bibliográfico en el que vamos a trabajar, en este caso APA 6. Sobre nuestro texto, para insertar una cita, ponemos el cursor donde corresponda y pinchamos en Insertar cita, Insertar nuevo. Previsualizamos el listado de citas y carpetas de nuestra cuenta en Redworks. Elegimos la referencia bibliográfica que deseamos insertar en el texto. Hacemos doble clic y pinchamos en Aceptar. Comprobaremos que la cita bibliográfica se ha insertado automáticamente en el texto con el formato bibliográfico elegido. Podemos insertar varias citas a la vez, haciendo doble clic en cada una de ellas, y después picamos en Aceptar. Cuando hemos terminado de insertar citas en el texto, colocamos el cursor donde queremos que se liste la bibliografía, y hacemos clic en Opciones de bibliografía, Insertar bibliografía. En el documento aparece el listado bibliográfico en el formato elegido. Siempre es posible cambiar el formato bibliográfico tanto en las citas como en la bibliografía, eligiendo otro formato del listado. Si queremos eliminar la bibliografía, hacemos clic en Opciones de bibliografía, Eliminar la bibliografía. Siempre que se haga un cambio en nuestras referencias en RedWord, es necesario volver a sincronizar RedWord con BrightonSight. Para ello, y con RedWord abierto, tenemos que pinchar en Sincronizar mi base de datos. Gracias. 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 Gracias.